Quiero invitar a la gente de la Bison Magazine para venir a ver la película Jerry Kevin y Susana este 17 de febrero o 24, vamos a ver esas fechas. Ojalá que vengan, creo que la puedan disfrutar, este gal está increíble en este papel. Roberto, pues muchas gracias por atendernos el día de hoy. Y bueno, ¿estás ante tu tercer bebé? Sí. ¿Cómo te sientes con este tercer bebé? Estoy muy contento, sobre todo ahora traerla a Estados Unidos, estoy emocionado con esto porque es una historia que sucede entre México y Estados Unidos y yo llevo 20 años viviendo acá. Entonces está padre finalmente estar contando historias ya de mi vida acá. Hasta ahora he hecho puras películas mexicanas porque yo ahí es donde nací, donde crecí, las historias que me hablaban y como que finalmente me estoy dando cuenta que ya llevo 20 años acá, aunque me sigo sintiendo muy mexicano. También ya he acumulado una experiencia de vida de lo que es ser un mexicano en este país y realmente empiezo a sentir una necesidad de contar también esta experiencia, ¿no? Y entonces está padre y también compartir con este público que ya de alguna forma se ha convertido también en mi casa, ¿no? Entonces estoy emocionado de traer esta película para acá y creo que es importante, muy importante, de hecho, hablar de la experiencia que tenemos los extranjeros en este país y los mexicanos específicamente en este país, ¿no? Entonces... Se estrena la obra en un momento de grandes cambios en la humanidad. Sí. Hay quien puede decir que esta película es muy machista, ¿no? Tú puedes ser pintada de algunos grupos o que te esperaste para estas fricciones de México y Estados Unidos para ponerla de moda, ¿qué hace para ti este tipo de cosas donde se mueve la...? Fíjate que es muy interesante porque esta novela se escribió en 1980. En ese entonces había una relación muy contenciosa entre México y Estados Unidos. En México cualquier intelectual inmediatamente tenía una reacción negativa hacia Estados Unidos, lo veía como un país terriblemente imperialista, veía que en Estados Unidos la gente era muy racista, maltrataba mucho a los mexicanos acá, a los hispanos en general. Y cuando yo filmé la película dije, bueno, esa visión de la novela hay que temperarla un poco porque estas relaciones han cambiado. Igual que ya la experiencia del mexicano que venía aquí y encontraba, ¡ay, mira, todos los coches y los productos! O sea, ¡ay, voy a conseguir la música que no consigo en México! Eso ya no existe, hoy en día consigues lo mismo en México y acá. Eso ha cambiado, pero yo también sentí que se había moderado un poco esta actitud ante los mexicanos, pero no del todo. Porque, por ejemplo, cuando fui a Iowa, me pasó exactamente lo del taxi. Es una cosa que me pasó yendo a hacer mi research a la Universidad de Iowa. Agarré mi taxi del aeropuerto y el cuate lo primero que me dice, ¿De dónde eres en México? ¡Ah, mira! ¡No, no, no! No parece mexicano, ¿no? Te ves muy bien. Y yo, ¿what? O sea, ¿crees que es un cumplido que me digas que no parezco de mi país? O sea, no manches, ¿no? Entonces, eso inmediatamente lo percibes así. Según ellos son... ellos ni se dan cuenta de su actitud racista, ¿no? Entonces, pero fíjate nomás, ahora sacamos la película en un momento donde pronto todo eso salió a la superficie y yo creo que estamos regresando a esa actitud que había en esa época y yo creo que en México va a haber ese cambio también, de empezar a ver otra vez a los Estados Unidos como un país que no recibe bien a los mexicanos. Yo creo que es un momento interesante de reflexionar eso. Es finalmente la historia de un mexicano que viene tras la mujer que ama a este país, ¿no? Hablamos fuera de cámara que muchas cosas han cambiado, pero lo esencial no cambia. ¿No? Y esto retrata al amor de un hombre queriendo buscar a su hembra, ¿no? En tiempos modernos. Sí, sí, sí. ¿Cómo fue para ti usar el WhatsApp, usar, no sé, de repente la tecnología y darle ese toque de modernidad? ¿En qué retos te enfrentaste? Sí, hay cosas que han cambiado, obviamente, tanto el contexto político como comentábamos y creo que también las relaciones de hombres y mujeres, ¿no? Esto se escribió en una época donde había como la revolución sexual, la liberación femenina. Entonces, las palabras eran otras. Yo creo que los conflictos humanos siguen siendo exactamente los mismos. Y creo que finalmente esto de lo que habla es de un hombre que siente su masculinidad amenazada porque tiene una mujer que es más inteligente que él, que es independiente y que es muy guapa y muy femenina y por lo tanto es muy atractiva para todos los hombres en general. Y él se siente muy amenazado en su masculinidad. Y él yo creo que tiene actitudes machistas un poco tratando de defenderse de esa inseguridad que tiene, ¿no? Yo creo que eso nos pasa a los hombres aquí y en China y antes pasaba y sigue pasando, ¿no? José Agustín lanza esta historia a amenazar en todas las maneras que pueda la inseguridad de este hombre, su masculinidad, ¿no? Y yo creo que eso es muy divertido. Y separar un poco esta cosa como posesiva que de pronto queremos agarrar los hombres de el amor, ¿no? Realmente. Entonces, fíjate que yo siempre pensé, esta es una película para hombres porque nos vemos reflejados, nos vamos a reír de nosotros mismos, de lo idiotas que podemos ser a veces, con cosas de amor. Y, sin embargo, ha conectado mucho con las chavas, que es algo que no anticipaba yo porque ellas reconocen a... También ellas cómo se relacionan con nosotros, el papel que juegan de pronto en esta actitud como de afianzarse como seres independientes y entonces no ser quizás tan afectivas como podrían ser, pero también en ver a sus parejas y cómo reaccionan desde la vulnerabilidad, ¿no? Y eso ha sido muy chistoso. De hecho, una de las cosas que yo más me he disfrutado viendo la película en público es cómo los hombres y las mujeres se ríen en partes completamente diferentes. Y es clarísimo porque estás sentada ahí y oyes risas de hombres y oyes risas de mujeres. Eso ha sido muy divertido. Una última pregunta, ya para irnos. Me dijiste que te pasó algo muy curioso con el calce. ¿Te pasó algo curioso en el costume? ¿Vos no? Eh, desafortunadamente, sí, un poco, no es cierto, no, no, no es cierto. Sí, ¿sabes qué? Sí me pasó, y esto es literal, un día me pasaron a revisión secundaria y entonces el cuate era muy así, muy seco y me decía, voy a tener que revisar sus partes privadas, lo voy a hacer con la parte trasera de mi mano, o sea, como decía, no, no, no te voy a agarrar ahí, pero entonces eso sí es una experiencia mía. Dices, ¿y qué? Entonces el hecho de que le hagas así y ya eso es fine, ¿no? Pero son ciertas cosas que ellos manejan que me parecieron interesantes. No, pero sí, sí, afortunadamente el guante no, eso no pasó en realidad, pero casi. Sí, 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 sí.